Los bomberos han extinguido un incendio de vegetación que ha tenido su origen en una quema controlada a 10 metros de las vías del tren, por lo que se tuvo que parar el tráfico ferroviario algo más de una hora, afectando la pausa en la circulación a un tren de mercancías con metanol que tuvo que interrumpir su camino hasta que volvió a restaurarse el tráfico ferroviario. En este suceso no se han registrado heridos.